buen día amiguitas y amiguitos bienvenidos a mi canal jardín feliz las lindas hermosuras de méxico hoy les voy a mostrar unas hermosas rosas espero que les encante también les voy a hablar sobre los cuidados como las abono como las cuido para que estén así de hermosas voy a darle un acercamiento a cada rosa para que la aprecies hermosísimo tamaño color que tiene cada flor o cada rosa miren qué grande es esta flor demasiado grande y su color hermosísimo espero que te encante esto que te estoy mostrando hoy en este día este color o esta rosa es una rosa aromática tiene su aroma muy exquisito ahorita te voy a mostrar otros colores más aquí tengo otro color más miren esta es en rosa los pétalos de encima es un rosa más claro y lo del lado de abajo un rosa más oscuro una flor chinita me encanta este color espero que a ti también te encante para que disfrutes apreciando las rosas y te voy a hablar como las cuido para que estén llenas de rosas y hermosas y no estén con plaga miren aquí tengo otra en color rojo miren qué hermosa se aprecia miren hermosísimas las rosas espero que te encanten las rosas para que tú disfrutes mirando de estas flores miren qué hermosas salen ahí están muchos pétalos aquí tenemos otra flor otra rosa miren ya está bien abierta la flor como se aprecia hermosísima sus pétalos miren esta tiene un aroma exquisito aquí tenemos otra de flor más pequeña y miren también sus pétalos son dobles miren como se aprecia miren como se aprecia miren aquí tenemos otra rosa que hermosísimo color espero que te encante este color miren como tiene todavía aquí pétalos que todavía no abre echa muchos pétalos así alrededor aquí lleva tres hileras de pétalos y va a abrir más es muy doble esta flor o esta rosa o esta rosa más bien se llama rosa verdad esa también es muy doble miren cuántos pétalos tiene tiene varias hileras de pétalos esta sí es demasiado doble muchísima hilera de pétalos aquí lleva una dos tres cuatro cinco seis siete ocho tiene como diez líneas de pétalos por eso se mira así de doble hermosísima espero que te encanten las rosas para que estés disfrutando de estas hermosísimas rosas el cuidado que yo les doy yo les doy riego diario porque las tengo en maceta y a pleno sol el abono como le pongo abonos orgánicos caseros se los aplico cada quince días y así la mantengo con unas flores hermosas de un tamaño grande bueno las que son de flor grande porque hay unas que son de flor pequeña si te gustan las rosas comenta comparte con quien tú quieras los videos te sigo mostrando esta que también es de pétalos muy dobles y miren cómo se aprecian como unos pétalos chinos hermosa cada rosa las rosas las puedes reproducir por esqueje, piecito, codito, así se llama ahorita te voy a mostrar cómo para reproducir las rosas tienes que esperar que tu rosa ya haya tirado la flor ya se marchitó, ya tiró la flor entonces esa rama está buena y la desprendes del tallo principal una ramita que viene siendo como el piecito o codito lo que está pegado al tallo principal así desprendes y eso es lo que te sirve para reproducir aquí se las muestro todas en grupo para que las aprecies lo hermoso que están miren una belleza de rosas ya te dije los cuidados los repito sol, yo las tengo a pleno sol en maceta riego diario abonos orgánicos caseros cada quince días y las puedo reproducir por esquejes, coditos, piecitos cada 30 días le aplicas abonos si aplicas abonos orgánicos caseros se los puedes aplicar cada quince días y así vas a mantener tus plantitas llenas de rosas aquí te estoy mostrando diferentes colores mira este color que hermoso un rosa matizado con blanco tenemos una blanca esta otra flor miren que hermosa está una flor demasiado hermosa me encantan estos colores espero que a ti también te encanten para que disfrutes de las rosas las rosas las puedes reproducir mediante esquejes si tu tienes alguna vecina y tiene rosas si te encantan las rosas te pueden regalar un piecito, un codito y puedes reproducir tu rosa por medio de esquejes, piecitos, coditos como tu le llames ya te dije son plantas de sol riego diario y abono aplicarle un agono para ayudarla a dar flores solo así vas a tener tus plantas llenas de rosas espero que te encanten estas rosas si te gustan las rosas dale like, dedito arriba comparte con quien guste mis videos dios los bendiga dios los bendiga cuídense mucho y hasta pronto quiero darte las gracias a ti que estás aquí presente en mi canal a todas mis amiguitas y amiguitos que siempre me están mandando sus bendiciones muchísimas gracias donde quiera que se encuentren en cualquier país donde ustedes vivan reciban mis mas cordiales saludos mis mejores deseos para ustedes que estén llenos de bendiciones bien y y y y y y y y y